Si usted es amante del buen café, no se puede perder la competencia de filtrados de café en Chuspa, que se desarrollará este sábado a partir de las 10 en la Plaza Tiwinsa, organizado por Aeropress Ecuador Championship, la organización especialista a nivel nacional en café. La competencia de cafés filtrados en Chuspa está abierta para todo el público, el reglamento es súper sencillo, solo tiene que ir, inscribirse y participar. Ellos van a tener un barista sustituto quien les va a ayudar en el proceso de elaboración y vamos a tener un panel de catación para juzgar las bebidas elaboradas al instante y todo se va a hacer de manera a ciegas y transparente. El campeón de este evento pues obviamente tendrá premios increíbles y estamos regalando también una certificación en barismo en sí, en donde el campeón pues será el beneficiario de esto. Igualmente en el área de tostión estamos regalando un curso completamente de tostadores de café que se van a llevar en la ciudad de Quito, así que los beneficiarios de estas competencias van a ser increíbles y adicional a eso la invitación es a todo el público porque no necesitamos que sean profesionales en la industria del café. Lo que queremos que entiendan y lo que queremos, a donde queremos llegar es que necesitamos incentivar al consumo del mejor café del Ecuador y que mejor de la zona de Morona Santiago. Y por supuesto, esta competencia tendrá más sorpresas porque contará con la presencia de los campeones nacionales de arte latte, barismo, en una exhibición única del mejor café. El día domingo tendremos una degustación amplia de cocteles a base de café, de bebidas a base de café, súper importante al público que participó en el evento de tostadores asistir porque premiaremos a los tres mejores lugares pero daremos a conocer toda la calidad del mejor café de Morona Santiago. Además, se desarrolló el concurso de tostadores de origen de café con la participación de 16 caficultores del Cantón Morona en donde se evaluó la calidad de nuestro producto. Vivimos ya varios años trabajando con la localidad. Nosotros somos compradores de café en verde y parte del objetivo de este proyecto en sí es dar a conocer el café de Morona Santiago como un punto de destino de café exótico porque la calidad de café que tenemos acá en la zona es realmente increíble. hemos encontrado realmente de todo pero estamos muy sorprendidos con la calidad de café que en ocasiones se logra verificar en la zona y pues estamos comprometidos con esta calidad, con la gente de acá y la idea es que podamos identificar a la zona de Morona Santiago como un punto de destino cuando hablamos del café del Ecuador como tal. Morona Santiago se proyecta ser una de las provincias referentes en la producción de café Informó Robinson Rodríguez